...cuando vino de visita a la expedición de Angus y lo ha dicho en Agroactiva, él tiene claro que lo primordial es eliminar este cepo que a nosotros nos traba, hay mucho, está el impuesto país, bueno, el tipo de cambio, eso nos traba en las futuras inversiones y en esa línea el presidente lo ha dicho. Primero sacó el cepo, acto seguido vamos a hablar de la eliminación total de la retención. Y en este contexto sociopolítico y económico, ¿el sector qué rol ocupa? El sector sigue ocupando, a nuestro humilde entender, somos el sector más competitivo y que más aporta al Estado argentino, al país. Así que tenemos un rol más que importante, el otro día nos gustó, nos juntamos a la mesa de enlace, levantamos el mensaje del presidente con este pacto de mayo, que se va a filmar en julio, no sé, pero que invita al empresariado y le hemos dicho y le hemos hecho saber al gobierno nacional que el campo tiene que ser un actor fundamental dentro de ese pacto. ¿Cómo está el tema de la producción hoy en el país? Venimos de años de sequía realmente muy complicados, ¿no? Tres años tremendos con este último que fue realmente, nos pegó una piña fuerte. Y estamos como se puede ver, trigo sembrado, vacas en producción, hay mucha expectativa hacia adelante y el campo se suma a esa expectativa y cómo lo podemos demostrar, con laburos. Entonces, llegó el momento de que cada uno cumpla el rol importante que tiene dentro de la sociedad. El gobierno tiene que hacer las cosas de la manera que tiene que hacerlas, ¿para qué? Para generarnos en nosotros, como sector más competitivo y productivo de la economía, que podamos desarrollar todo el potencial que tenemos.